Más recursos económicos y humanos para mejorar la calidad de la atención primaria y contra la crisis sanitaria. Y han sido las principales reclamaciones, la primera de las tres movilizaciones convocadas para este mes de octubre por los sindicatos sanitarios, ante los que han denunciado como una merma en la calidad del servicio de la sanidad pública. Sin duda es la imagen de este martes 13 de octubre. Muy buenas tardes, comenzamos nuestra primera edición de Noticias Cádiz. Los sindicatos sanitarios de la provincia exigen a la Junta, más contrataciones e inversión para mejorar la atención primaria. Aseguran que el personal está desbordado y que a la presión de la carga de trabajo suman fuertes críticas de los usuarios ante las deficiencias del servicio. Los sindicatos provinciales sanitarios han iniciado este martes un calendario de movilizaciones en los centros de salud para exigir a las administraciones que destinen más recursos humanos y económicos a los centros de atención primaria. Aseguran que la pandemia ha provocado que se destapen las carencias del sector, que se refleja en una merma del servicio. Piden que se destine al menos el 7,2% del PIB a la sanidad y el 25% de esta cantidad a la atención primaria. Así subrayan la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y de las contrataciones y aumentar la prevención en riesgos laborales. Somos el país de Europa en donde menos recursos sanitarios hay, menos profesionales sanitarios hay y por lo tanto esto tiene que ver con el COVID pero ya lo estábamos reivindicando hace un año exactamente cuando el SAS hizo un recorte bestial no renovando en octubre o noviembre a los eventuales y nos tuvimos que movilizar muchas de las personas que estamos aquí. Que nuestra atención primaria, que es por la que venimos aquí sobre todo a manifestarnos, está muy debilitada. Necesitamos recursos, necesitamos recursos materiales, recursos humanos. La situación que se nos plantea de cara a esta segunda ola es realmente preocupante. Lo fundamental de toda atención es la calidad de los cuidados. Cuando los cuidados recaen sobre el esfuerzo siempre comprometido por personal de sanidad pues llega un momento en que el personal ya no puede más y es la cosa que tenemos en la actualidad. Desde las distintas organizaciones lo que reivindicamos es que haya un incremento de personal aparte de mejorar las condiciones en las cuales se desarrollará nuestro trabajo. Los representantes sindicales advierten que la falta de inversión está provocando la merma del servicio lo que tiene como resultado que a la presión de la carga de trabajo sumen la fuerte crítica de los usuarios ante una situación que los desborda. Nos están recriminando y eso supone también para el profesional un aporte más psicológico, una carga más psicológica que conllevamos. Porque estamos en primera línea para asistir a ese usuario y la presión de todos no nos beneficia. Al contrario, nos hunde cada vez más. Y después no nos vemos ni recompensados económicamente. La situación que viven cuando llegan a los centros de salud que intentamos desde nuestra profesionalidad a dar atención, pero que nos vemos desbordados, nos vemos desbordados por la situación. Estamos sufriendo verdaderas agresiones, agresiones verbales, agresiones físicas, pero nos sentimos súper impotentes a poder atender a los usuarios como deberíamos. Este calendario de movilizaciones continuará el día 20 de este mes frente a los hospitales y el día 29 ante la sede central del SAS en Sevilla. Y por su parte la portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento por Izquierda Unida, Inmaculada Nieto, ha apoyado la protesta de los sindicatos por una sanidad pública y ha subrayado la obligación de la Junta de aportar todos los recursos y materiales humanos necesarios, ya que la merma en los servicios provoca retrasos y falta de asistencia a otros enfermos. Porque si no se toman medidas y no se refuerza el sistema andaluz de salud y la sanidad pública, nos vamos a ver muy pronto, lamentablemente, en números muy perjudiciales, tanto en la pandemia como en las patologías que no tienen que ver con el COVID, pero que no están siendo suficientemente atendidas. Y eso sí que también es un problema de salud pública. Todos los diagnósticos precoces que no se están realizando, todas las pruebas diagnósticas, todas las derivaciones especialistas que no se están realizando, porque no hay personal suficiente para ello, es una nueva ola, no de COVID, pero sí de personas cuyos deterioran la salud, acabará tensionando también nuestro sistema de salud pública. Y precisamente sobre estas demandas de los sindicatos sanitarios se ha pronunciado el parlamentario del Partido Popular, José Antonio Nieto. El diputado autonómico reconoce los problemas que afectan a la atención primaria acentuados por la crisis de la COVID-19. Nieto asegura que la sanidad es una prioridad para el gobierno actual de la Junta de Andalucía y lo argumenta sobre cuestiones como el aumento del presupuesto en este capítulo en 1.800 millones de euros, a los que habría que sumar las aportaciones por el coronavirus con carácter extraordinario. Un compromiso que asegura se mantendrán los próximos presupuestos de la Junta que adelanta el parlamentario y ya se están preparando. El representante del Partido Popular responsabiliza los daños a los años del gobierno socialista los problemas de la sanidad andaluza. ¿En dónde dejó Susana Díaz y el PSOE la sanidad para que con 1.800 millones de euros más y con el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la Junta de Andalucía, a pesar de eso, sigamos teniendo problemas como estamos teniendo problemas en muchos sitios, particularmente en la atención primaria, que es verdad. Ahora, no se puede arreglar en 18 meses o 17 meses lo que se ha estropeado en 37 años. Y la zona franca sin respuesta oficial de la Junta sobre la venta del solar para el nuevo hospital. El delegado Francisco González ha afeado a la delegada del gobierno andaluz, Anamestre, que no se reúna con él, mientras el Partido Popular pide al consorcio que no se salga del proyecto. La zona franca se encuentra a la espera de reunión con la delegada del gobierno andaluz en la provincia Anamestre de cara a obtener respuesta a su oferta para la compra al consorcio por parte de la Junta del Solar del Nuevo Hospital. Así lo ha asegurado el delegado especial del Estado, Francisco González. El máximo responsable de la zona franca ha afeado a la delegada que sí se haya manifestado a través de los medios de comunicación, donde ha reflejado su rechazo a la compra del terreno, reclamándolo gratis. Los ciudadanos exigen en estos momentos una máxima colaboración entre las administraciones y desgraciadamente la sensación es que parecen confrontar en estos momentos más que buscar una solución al proyecto. Nosotros desde Zola Franca tenemos que recordar que seguimos a disposición de sentarnos con la Junta de Andalucía para recuperar el proyecto del hospital y también tenemos que recordar que solo fue la zona franca la única capaz de dar un paso hacia adelante y por lo tanto adquirir el suelo en su momento. Entretanto, desde el Partido Popular piden a Francisco González que no saque al consorcio del proyecto y lo mantenga con la función de promotor de la construcción del centro hospitalario, tal y como reflejaba el convenio rubricado hace 15 años. Entonces, la Zola Franca asumió la gestión de las obras a través de una permuta de los terrenos con la Tesorería General de la Seguridad Social, propietaria de la parcela ocupada por el Hospital Puerta del Mar en la avenida. El objetivo era que el consorcio pudiera obtener compensación a través de la construcción de viviendas en plena avenida principal de Cádiz, tal y como ha recordado el presidente del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de la Capital, Juan José Ortiz. Lo que quiero es hacer un llamamiento, un llamamiento a las administraciones, en este caso a la zona franca, que ya se ha manifestado que quiere retirarse de esa actuación, de que no tire la toalla, de que no renuncie a la actuación del nuevo hospital, que siga manteniendo ese compromiso, actúa como promotor y por lo tanto nosotros entendemos que esa actuación de zona franca debe mantenerse primero por varios motivos, no solo por el interés de la ciudad, sino también para hacer de manifiesto y que refleje la realidad del compromiso que tiene o dice tener el Partido Socialista con la ciudad de Cádiz. La Junta de Andalucía ha informado que el proyecto del nuevo hospital de Cádiz sigue entre sus prioridades, aunque ha dejado la iniciativa sin dotación presupuestaria en las cuentas autonómicas, donde sí ha reflejado la construcción del tercer hospital en Málaga. El Gobierno andaluz ha manifestado que lo perentorio ahora es hacer frente a la crisis sanitaria por la COVID-19. Y la Plaza de San Juan de Dios se llenaba este domingo de cadáveres en un acto simbólico protagonizado por un grupo de sanitarias gaditanas representantes del colectivo Extinction Rebellion XR, una protesta que se escenificaba de esta forma para concienciar sobre la influencia del cambio climático en la salud pública, ya que aseguran ocasión a muertes y enfermedades prematuras. Protagonizaron esta performance de protesta a profesionales de la sanidad independientes vinculados a la marea blanca gaditana con el apoyo de ecologistas en acción, la marea de pensionistas y café feminista de Cádiz. Mientras varias personas permanecían en el suelo bajo sábanas blancas, otro de los protagonistas de la movilización pasaba de cadáver en cadáver colocando una flor y un certificado de defunción. La Asociación de Hoteles de la provincia advierte del cierre masivo de negocios de la costa a partir del mes de octubre. Su presidente, Stefan de Klerk, asegura que pesa la ocupación hotelera de este puente, la caída del sector en la provincia a causa de la pandemia es inminente y que la incertidumbre se alargará hasta el mes de marzo. La afluencia masiva de visitantes, sobre todo en la zona de la Sierra de Cádiz, este puente de octubre no ha visto su reflejo en la pernoctación hotelera. El presidente de la Asociación de Hoteles de la provincia asegura que la ocupación este puente ha rondado el 60% en la costa y en torno al 30% en el interior, datos que distan de las cifras obtenidas otros años. Los pocos hoteles que estaban abiertos, sobre todo hablamos de los hoteles de costa, pues han tenido en torno a un 60% de ocupación, que ha sido un buen dato en vista de la situación tan difícil con la pandemia. Los hoteles de interior no han podido superar incluso el 25, el 30%, o sea que han sido datos bastante malos en comparación con otros años. Así, De Kler advierte que a partir de esta misma semana comenzarán a cerrar de forma masiva los hoteles de la costa de la provincia para los meses de octubre, noviembre y diciembre como consecuencia de la baja de reservas por la COVID-19. Pues la gran mayoría de hoteles, sobre todo los que trabajan la costa y el turismo de playa y de sol, digamos de sol y playa, pues lógicamente en los próximos días, si no esta semana, van a empezar ya masivamente a cerrar sus hoteles. De momento, los hoteles en Jerez se mantienen la gran mayoría abiertos, pero bueno, es circunstancial y la situación que nos viene ahora encima los próximos meses de octubre, noviembre y diciembre, pues van a ser muy complicados y de una gran incertidumbre en cuanto a qué ocupaciones vamos a tener. Esta incertidumbre de los empresarios hoteleros se intensifica al plantearse la situación para el mes de marzo, fecha en la que todavía desconocen si van a poder realizar su apertura al turismo. Y con la Navidad a la vuelta de la esquina, los hoteleros proponen adelantar las comidas y cenas de empresas y celebrarlas con grupos reducidos para garantizar así las medidas de seguridad. Cuando queda poco más de dos meses para la Nochebuena, los hosteleros buscan soluciones para afrontar la situación de cara a las fiestas navideñas. Una vez más, les toca reinventarse para salir adelante y barajan opciones como adelantar el inicio de la temporada de comidas y cenas de empresa de Navidad. En este sentido, Raúl Cueto, del Grupo Arsenio, propone una serie de alternativas para celebrar unas comidas en grupos seguras y responsables. Asegura que lo ideal es adelantar al mes de noviembre estas reuniones y propone separar a los grupos más numerosos por mesas. Siguiendo con este concepto de comidas con cabeza, Cueto lanza otra propuesta, convertir los martes en viernes para que no se concentren estos eventos solo durante los fines de semana. Sin duda, una forma de poder disfrutar de las comidas y cenas de empresa, bajo el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias y distancias de seguridad vigentes. Y una buena noticia, un acertante de la capital recibirá 757.165 euros por un premio de primera categoría, seis aciertos en el sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes 12 de octubre. El boleto sellado en el despacho receptor situado en la calle Alcalde Vázquez de la capital es uno de los ganadores, junto a otro, validado en Guipúzcoa. La combinación ganadora ha sido la formada por los números 30, 39, 40, 45, 46 y 49, con el 3 como complementario y el 4 como reintegro. Y continuamos hablando de otros asuntos. El Ayuntamiento de Cádiz prevé que las obras de rehabilitación de los depósitos de tabacalera arrancarán en el segundo semestre de 2021. El concejal de Empleo y Fomento, Carlos Paradas, ha mostrado su satisfacción por el seguimiento que tuvo por el canal de streaming de Onda Cádiz, el acto de presentación del proyecto que se enmarca dentro de la EDUCI. Todo está a punto para comenzar a acometer sobre terreno los proyectos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible. Así lo destacaba este jueves durante la presentación del proyecto de rehabilitación de las naves de los depósitos de tabacalera, el concejal de Empleo y Fomento del Ayuntamiento, Carlos Paradas. El EDIL prevé que tras el periodo del análisis geotécnico y el diseño de obra, las actuaciones para convertir las naves en un espacio de innovación social, arranquen en el segundo semestre de 2021 con el objetivo de abrir al público en 2023. Hablando muy concretamente, se va a hacer un estudio primero que es necesario, es imprescindible, que es el estudio geotécnico, el informe geotécnico que es el que ha salido, durará unos dos meses y a partir de ahí se empieza ya con toda la fase de diseño realmente de la obra y en el segundo semestre del 2021 empezarán las obras que esperamos que terminen cuando termine el año, vayan terminando a lo largo del 22 y en el 23 que sea accesible la ciudadanía con todos los servicios que tiene proyectado. El EDIL señalaba también la vocación del equipo de gobierno para conseguir que la zona sea un lugar de regeneración medioambiental sostenible con nuevos espacios de innovación económica, social y cultural, en los que se difunda el conocimiento y se creen empresas con condiciones de vida dignas y de accesibilidad favorables, cumpliendo así las actuaciones con los requerimientos de la DUSI de dinamizar la zona. Gracias a estos barrios obreros de los que siempre se olvida tanto la inversión, que siempre han sido tan maltratados y tan poco cuidados, es donde se van a invertir esos 15 millones. Y ya concretamente los depósitos de tabaco es una actuación de las manos la más alta de toda la DUSI, son 5 millones de euros y verdaderamente vamos a pasar de tener unas naves muy bonitas, pero llenas de nada, a tener unas actuaciones con un diseño muy moderno, muy respetuoso con la calidad y con el valor patrimonial que tiene ese edificio y sin embargo lleno de vida y que va a servir como motor dinamizador para toda esa zona. Así, Paradas ha felicitado a esta casa Onda Cádiz por la cobertura del acto que se desarrolló en la Casa de Iberoamérica y que fue retransmitido en streaming y posteriormente por la RTM, alcanzándose más de 3.600 conexiones para visionarlo por Internet. Paradas ha reivindicado la calidad de la RTM con un marcado cariz de servicio público. El Ayuntamiento de Cádiz y Procasa obtienen más de 1,8 millones de euros para 3 promociones de vivienda pública en la ciudad. Las actuaciones en Botica 29, García de Sola y Santiago 11 han recibido fondos de la Junta y estatales en la convocatoria de subvenciones para el fomento de viviendas en alquiler o cesión de uso. La empresa municipal de vivienda Procasa y el Ayuntamiento de Cádiz recibirán más de 1,8 millones de euros en total para los tres proyectos presentados a la convocatoria de subvenciones para el fomento del alquiler o cesión de uso de la Junta de Andalucía. Se beneficiarán de estas ayudas las promociones del número 29 de la calle Botica, el 20 de García de Sola y la promoción en el número 11 de calle Santiago. Sin embargo, el Ayuntamiento ha informado que afrontará en solitario la mayor parte de la inversión para estas tres obras, aportando el 60% de los fondos necesarios. Procasa ha obtenido la mejor puntuación en la convocatoria de todas las promociones presentadas en Andalucía con el proyecto para 15 viviendas protegidas en régimen de alquiler en la calle Botica para su inclusión en el programa de fomento del parque público en alquiler. El Ayuntamiento, por su parte, presentó los otros dos proyectos para 20 viviendas protegidas en régimen de alquiler en García de Sola y 16 pisos también en el mismo régimen en la calle Santiago. Y el patio de la antigua Casa del Niño Jesús ha acogido este sábado 10 de octubre una nueva sesión del Ecomercado, un mercado de productos agroecológicos elaborados artesanalmente con reconocimiento ecológico. Al igual que en ediciones anteriores, se mantienen todas las medidas de higiene y seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias para prevenir el contagio por coronavirus, contando con personal de seguridad para controlar el aforo que no superará las 175 personas en lugar de las 350 que pueda acoger el recinto. Además, los puestos se han reducido en un 50%. Las actividades de ocio que acompañan en este mercado se han suspendido a causa de la crisis sanitaria y es obligatorio el uso de la mascarilla. Por parte de los productores, se prioriza la atención a mujeres embarazadas, a mayores de 65 años, personas dependientes y con movilidad reducida y padres y madres con niños menores de 3 años. Y Cádiz ha celebrado este fin de semana su primer Ocean Hackathon con éxito de retos y participación. Finalmente, el proyecto sobre cuantificación de basura del océano mediante imágenes venció la prueba y representará a Cádiz en la final internacional que se llevará a cabo en Francia. Fin de semana intenso de retos y propuestas imaginativas con la ecología marina como marco de referencia. Por primera vez en España, Cádiz ha sido una de las 16 ciudades europeas elegidas para celebrar el Ocean Hackathon 2020. Un reto científico universitario que promovido por Zona Franca, el CEI y la UCA, proponía medir distintas ideas y proyectos de desarrollo marítimo marino y de economía azul. Enlaza perfectamente con el trabajo que queremos desarrollar desde la zona franca en la búsqueda de un nuevo nicho de oportunidad en todo lo vinculado a la economía azul y por tanto también algo que comprenderán por arraigo en este contexto, en el entorno en el que se ubica la provincia de Cádiz, nos parece que es una línea de investigación, de trabajo, pero también empresarialmente de futuro. Una oportunidad para plantear la necesidad de seguir mirando al mar, como fuente de riqueza bioecológica y económica, como la Universidad de Cádiz ha querido poner de relieve. Tenemos que resetear, reactivar o reconfigurar toda nuestra provincia. Tenemos el talento, tenemos la ocasión, tenemos la inteligencia de hacerlo. Tenemos que colaborar entre entidades, esto es un ejemplo y que sean por muchas veces. Este es el primer Ocean Hackathon en Cádiz, que lo celebremos muchas veces y avancemos juntos. Nueve grandes retos iniciales, casi 60 participantes y 24 horas por delante para desarrollar, perfeccionar y tratar de presentar el mejor proyecto posible. El podio final quedó resuelto con la propuesta 4 de las rutas de optimización de buques en tercer lugar, en segundo puesto el proyecto de APP sobre turismo azul y como campeona la aplicación eLiter sobre cuantificación de basura del océano mediante imágenes. Reto ganador dirigido por Carmen Morales, que representará Cádiz en la final internacional del Ocean Hackathon 2020, que se celebrará en Francia. Y 54 asociaciones de la provincia participan con más de 200 fotografías en la muestra, como una piña mujeres en asociación. Una iniciativa con la que se persigue visibilizar y valorar el trabajo colaborativo que el tejido asociativo de mujeres ha ido cultivando, contribuyendo así al desarrollo democrático de nuestra sociedad. Reconocer el papel vital que las asociaciones de mujeres de la provincia han tenido en el progreso de nuestros pueblos es el objetivo de la muestra fotográfica como una piña mujeres en asociación. Una exposición con la que la Diputación de Cádiz rinde homenaje a muchas mujeres anónimas, que hace décadas se atrevieron a romper moldes para luchar por el derecho a ejercer una ciudadanía activa, transformándose a sí mismas y a la sociedad en la que vivían. Que sirva, en primer lugar, para reconocer a muchísimas mujeres que han dado prácticamente su vida y que han dedicado lo más preciado que tenemos en el momento de ahora, que es el tiempo, el poder canalizar ese tiempo y dedicarlo a que la situación en la provincia, a que las mujeres, especialmente las niñas más jóvenes, tuvieran más y mejores oportunidades que vosotras y que lo hiciéramos, como digo, poco a poco. Pero tiene que servir también de acicate. Una iniciativa en la que han participado un total de 54 asociaciones y en la que se muestran más de 200 fotografías. Se trata, sin duda, de un primer agradecimiento en imágenes a la amplia labor del tejido asociativo gaditano de mujeres. Y en deportes, el conjunto cadista prepara su visita al Alfredo Estefano, que le medirá al Real Madrid el próximo sábado a partir de las seis y media en el partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga Santander. Los de Cervera se han ejercitado este martes en sesión matinal en las instalaciones de la ciudad deportiva del Rosal. Las nuevas incorporaciones van asimilando la idea del técnico, aunque en el caso de Jairo, el extremo ya viene con los conceptos adquiridos en su anterior etapa como amarillo. En el caso del conjunto de Zidane, muchos de los integrantes del plantel se encuentran con sus selecciones. El técnico espera poder contar con Courtois, que tuvo que abandonar la concentración con el combinado belga. Este miércoles regresarán al trabajo a partir de las diez y media de la mañana y algún protagonista comparecerá ante los medios oficiales del club al término del entrenamiento. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo en la bahía de Cádiz de poca nubosidad y brumas de madrugada. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 27 grados de máxima y los 11 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del noroeste en el litoral. Para la provincia se esperan cielos soleados con nieblas matinales en el estrecho. Las temperaturas mínimas en descenso, que marcarán entre los 28 grados de máxima y los 9 grados de mínima, dejarán de la frontera. Los vientos soplarán de poniente con rachas de moderados en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Más noticias a partir de las 8 y media de la tarde. Que pasen un buen día.